Señoras y señores, se dedicamos especialmente a Namedos Calvary con Espinosa Quien hoy hace todo posible, todos los poderosos de la cumbia Y para Mr. Rwando TV Hoy es un hirvido Señoras y señores, se dedicamos a la cumbia, la cumbia de la sabata Hagamos historia, Mr. Rwando TV Hagamos historia, la hora Esta noche fue a René Benito, a San Luis Gensi Esto fue parte de su hermana Su hermana Cati Su hermana Carmen Y así suena La fábrica del sabor ¡Baire la cumbia perrota! Todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos dos, dos, dos Como los batitos incorregibles Y suena Todo el barrio de esa tarta La fábrica del sabor No hay ninguno Siempre contigo Super Lucky El famoso mato Con tu sueño y tu placaso De madraso Super Lucky Dice esta noche Según para toda la banda De los incorregibles Que reivindican a Jay Kahn y New Jersey Allá en esa área de la frontera Allá mamíferas De noche y Terguín Y Penafinaria Soy No la banda de los incorregibles Que suena este final Llegando toda la banda de los incorregibles Presente Super Lucky Desde Hasta el Camacho Principio del sabor Son Solino Super Lucky Baila la cumbia perrota Para Solino Disco Móvil Bato De Quedado Lalo Y los hermanos Caro Sonido Super Caro Arturo Caro Esa noche poderoso Para Paquito Para El Caro Para Kenaldo Y Laurita Para con mucho, 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 mucho amor Hoy contigo Super Lucky José Moreno Ahí está Lo que más grasas al caballo Super Lucky Sonido Super Lucky Todos los malditos fantásticos Ya llegaron hoy malditos fantásticos Sonido Morincani Sanatres Calpan El Sonido Morincani Siete aniversario Siete aniversario Ay Dios mío Pero con ritmo y sabor Échenle sabor No hay más que subir New York ¿Por qué llorar? Un saludo hasta se ve grito y se aguanta Tiene que llegar Todos los niños Sonido Super Lucky Con lo que medrazo quieren escuchar Mi señor Sonido Super Lucky Sonido Super Lucky Échale Qué sabor Hagamos y soña Hagamos y soña Mister Rato TV Puebla México Y regresamos Mucho más sabor Oye Tino Traenle una cama Un petate a la chena Para todos los Tiene que ser El sabor Todo Santana Champi Pibulco Perpaposo Pantera Boticos Super Lucky Todo Cine Y Delibles El sabor Ya nos acompaña Champi Pibulco presente Se llama La Cumbia de la Sabana Tema Nueva Tema de la Sabana Tema Nueva Tema de Cerebro Ahora La Cumbia de la Sabana Hay Dayana Es en Acapulco La más bronceada La fábrica del sabor Y La Roche Miguel Latén Conqueras Se muerense a bailar Saludos 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 Esta noche Menosísima Tania Hasta cielo Y en paz descanse Víctima amiga de Dayana Desde Puebla Hoy nos acompaña Que suena este timbal Esta noche Todos los cinco requiridos Saludos De la bombacita En Italia Estamos hecho Para la show En la partidicitos El oro Para la bruca Y Felipe de Villegas Para la loca La pesita Con mucho cariño Demante de Dayana Puebla Puebla Que bonito se escucha Que bonito suena Así suena Miservando TV San Andrés Calpa San Andrés Calpa Siete aniversario Del sonido Morincani Y el saludo se va Para todos los oligueros Bueno pues ahí que no me disto El tema que nos dijo La cumbre de la sabana Para ese público Que está cotorreando Aquí en el sete aniversario De Sonido Morincani